...4, Miss Cacha, quinta al 10, en Reina Peng, sexta al 6, extrínseca. La ganadora, Mont Black, fue criada en Aras Dilú, Estud Aras Dilú, el cuidador, Horacio Torres, Jockey, Mario Fernández, carrera ganada por tres cuerpos, de la segunda a la tercera, ventaja mínima, tiempo empleado, un minuto, seis segundos, treinta y nueve centésimas. Largaron la decimocuarta prueba del programa sobre la distancia de mil cien metros, sale rápidamente la competidora número 12, hacia la delantera, estirando dos cuerpos de ventaja sobre el siete, a cuerpo medio lo hace el nueve por la hostilidad de la pista, dos cuerpos viene avanzando el diez, muy cerca del cuatro, por fuera lo hace el número once, a dos cuerpos la número cinco, está en la señal de marcatoria de los ochocientos metros, la competidora número siete en la delantera debe la ventaja sobre el doce, que por fuera intenta buscar a la puntera, a cuerpo medio quedado el nueve, a medio cuerpo esta viene avanzando el once por la hostilidad de la cancha en busca de los puestos de vanguardia, muy cerca lo hace la competidora número diez, a dos cuerpos ha quedado el cuatro, a cuerpo medio lo hace la número cinco, a medio cuerpo esta por fuera el ocho, más atrás viene avanzando el seis, el tres, el dos, ingresan en la recta principal, cuatrocientos metros finales, hay lucha en la vanguardia, doce, siete y cuatro, disputan ahora la primera ubicación, a dos cuerpos el diez, muy cerca el nueve, a dos cuerpos y nueve viene avanzando la competidora número seis, muy cerca quedó el once, doscientos metros finales, la número siete ahora marcando el camino con cuerpo, pues caso de ventaja sobre el doce, muy cerca queda el cuatro por dentro, más atrás el cinco y el diez, que entran muy fuerte, cincuenta metros finales, siete en la delantera con la ventaja sobre el dos y el cinco, van a cruzar el disco, siete con la ventaja sobre el doce, cinco, cuatro y cruzaron el disco. Dividiendo por el siete a ganador tres con sesenta y cinco, a segundo dos con diez, a tercero uno con noventa, por el doce a segundo dos pesos, a tercero uno con noventa, el cinco a tercero dos con cuarenta y cinco, la exacta siete doce cuarenta y nueve con ochenta, imperfecta siete doce diecinueve con cuarenta, trifecta siete doce cinco, ciento treinta y uno con quince, la doble doce siete diecisiete con sesenta, el triplo nueve doce siete ciento noventa con cuarenta. Enganche de la apuesta triple diez pesos. Gracias. 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 Gracias.